La comunidad de Huachinza está ubicada en el departamento de Loreto, provincia de Atén del Marañón, distrito de Andoas. Desde Lima el viaje dura aproximadamente entre dos a tres días. La ruta es Lima-Tarapoto en avión, de Tarapoto a Yurimaguas en camioneta, de Yurimaguas a San Lorenzo en avioneta y de San Lorenzo a Zungache y Huachinza en lancha. Mi comunidad es Visum, de Cuenca-Bitoyaco. Tengo edad de 35 años. Mi lengua originaria es achuar. Mi grado, mi profesión es educación especialidad primaria. Actualmente tengo cargo como dirigente de Cuenca-Bitoyaco. El origen del pueblo es un pueblo que no han venido de otro lugar, sino que son pueblos que nuestros ancestros nos han dejado nuestro territorio, que antes de la República Peruana, antes de la colonización, que nosotros somos directamente originarios de este territorio. Mi nombre es Gukush Wasum Tampet. Tengo 53 años. Bueno, mi organización es el FENAP. Tengo como vicepresidente de la Federación Nacional de Achuar del Perú. Y estoy representando a tres organizaciones. ORACH, ATI y AIM. El pueblo achuar anteriormente existía. De esa manera, el achuar viene de acho, es aguaje. El pueblo achuar existía antes que existiera el Estado peruano, antes que llegara la colonización. Acá. De esa manera, nosotros vivimos donde hemos nacido, donde se han muerto nuestros abuelos, nuestras abuelas. Y de esa manera, nosotros contamos y hasta ahora vivimos. Mi nombre completo de Inanna Arca, achuar, achuar, nongga, zamarin, yanbis. Titiya, me pertenezco a la comunidad de Shangxukacha. Coenca Vito Yako, achuar. Yo tengo 45 años, en instrucción primaria. ¿Qué cargo ocupa usted? Cargo como dirigente de ORACH. Siempre Achuar estaba acá como es natural de acá. Nadie no hemos venido de lejos de donde nada. Siempre viviéramos acá. Antes de Petroler siempre estábamos. Por eso siempre dominamos nuestro territorio, ancestros y nuestros ancestras. Siempre defendemos nuestros pueblos. Yo soy el consejero de Ati, en Cuyuntzanam, Manchari, 35 años. ¿Qué cargo tiene? Yo soy el consejero de Ati, no de primaria. ¿Es ganadero? ¿Qué ocupación tiene? Sí, agricultura. Para TV. Nosotros se han convertido en un tanque y abuel. En los años el año de la Feria, en los años el año de la Feria de Ati, nos han convertido en un tanque y alcalde. Mi abuelo siempre estuvo aquí, como son los natos, Por eso nadie, ni comerciantes, ni los misioneros, antes que venían los misioneros, siempre estábamos aquí. Como somos naturales de esta selva, porque siempre nos dejó al Señor Jesucristo, lo que está en el cielo, pero siempre votó acá para estarnos, para cuidar, establecer nuestro, nuestra selva. Por eso siempre estuvo yo, por eso nadie que me puede indicar entre el camino de lejos. Nadie que me puede decir, por eso siempre yo hablo, para que no me engañen a los españoles, nadie que me puede decir, yo sé que soy dueño de ese territorio. Mi nombre es Reinald Caxijín Reinaldus Sanjur. Bueno, es el nombre originario, porque a mí me he puesto mi padre. El significado es, bueno, el nombre es Achuar, es un hombre guerrero. Yo pertenezco a la comunidad de Cuyunza, Cuenca de Manchari, pueblo Cuyunza, 32 años. ¿Cuál idioma hablas? El idioma Achuar. ¿Y español? Sí, yo le estudié el especialidad de enfermería. Bueno, yo soy presidente de la organización ATIC. Bueno, yo soy de personal de salud de enfermería. Origen del pueblo Achuar, que antes de llegar de españoles, el pueblo Achuar vivían acá, en esta zona. Antes de llegar los misioneros salicianos, los pueblos Achuar que vivían. Una de las tradiciones más interesantes del pueblo Achuar es la hora del aguayuz. A las 4 de la madrugada, se levantan para tomar una infusión hecha a base de una planta. Sentados en círculo y bebiendo la infusión, los Achuar reflexionan sobre los problemas más importantes del día y sobre su visión como individuos y colectividad a largo plazo. Cuando hay un problema, cuando hay un problema, es importante le va a hacer levantar, representar a nuestros hijos, hijas, aconsejarles esto. Cuando les damos a tomar, tanto nuestro hijo, hija, nuestra señora, mi esposo, sentarnos, conversar, explicarles cómo es la vida de un Achuar. Él ahora es el niño, y ahorita ella es señorita, niña. Pero aquí va ella, que va a encontrar durante su transcurso desarrollo de la vida. Y aquí cómo puede ser, cómo un Achuar es respetado. Cómo puede ser una mujer Achuar respetada. El pueblo de Achuar, el viejo anciano, ya le dice, transmite a sus hijos, a sus hijas. Oiga, hijos, yo tengo esa visión. Algún día va a vivir de esa forma. Y usted, como hijos Achuar, de mí, tú tienes que tener esa valentía de liderar, para que un pueblo, un pueblo que tenga esa seguridad en la vida. Entonces, con esta visión, elijo cualquiera. Nosotros elegimos a los dirigentes, dándole esa potestad, valor, de la visión de un anciano, a la visión conjunta del pueblo Achuar. Para que con esta visión, el líder, o dirigente, aunque sea como Renaldo, a la visión conjunta del pueblo Achuar. Entonces, saca. Entonces, ellos, ya, con este poder, ellos tenían que liberarse al pueblo. Entonces, el viejo nos decía que algún día nosotros vamos a morir. pero valorícenlo en la televisión. Por eso nosotros valoramos. Y decimos que su espíritu, nuestro padre, está con nosotros. Y ellos nos van a guiar. Entonces, eso es el valor, la valentía que nos hace sentir a uno. Por eso nosotros aseguramos que sí vamos a lograr esa totalidad integral. Y además, esta toma de valiosas es analgésico. Todo lo que tienes en tu estómago, esto te lo limpie. Al vomitarte, lo sacas todo, los ánimos que tienes, de repente estás dolorido, tu cuerpo, y esta, este toma de valiosas, te lo saca, porque te sientes, como si fuera sano. Uno, una canta, un cántico, van a tener una misión, es lo que va a decir, como sale en guerra, ¿cómo se canta? Que se puede cantar. O se puede, la muestra no. Langiburíac. Langiburíac, no, Masataburá. No, Puntas, que se puede, la muestra no, que se puede, la muestra que el encabez, de la muestra, de la muestra. Nú, da, pero, la muestra que el encabez, es el citar, y, las cosas, a sus invitados, cuando ya salimos de la guerra, hacen un cántico para poder defenderlos. Para defender nuestros hijos siempre cantamos así, siempre, ahí casi nos topan. ¿Quién le enseñó la canción? Él, siempre sus abuelos, siempre nuestros naturales, siempre cantaban nuestros cánticos para defender nuestros pueblos. El Señor dice que yo estoy sufriendo por el ayuno, estoy haciendo ayuno, me des un poder para tener una buena visión para vivir para la futura generación de mis hijos. Quiero darme eso, parece que tú como quisieras que estabas ahí, donde lo que se ha encontrado, cuál es tu visión y me le des. Que yo le dé la visión a él. Tú me des, dice a su abuelo lo que está buscando. A su abuelo. Por eso, por eso vienes, siempre, por eso venimos, venimos, tenemos por esos rescates culturales para que puedan aprenderse. Por eso estamos, por eso siempre deseamos a esos hijos, para poder defender las guerras. Si no nos, siempre caían y ganaban a veces, si no saben eso. Para eso está diciendo. ¿Qué es el presidente de la organización ORAC? Presidente de la organización ORAC, mi nombre es Alejo Machitacucus, cuenca Huasaga. 41 años, yo trabajé un año y medio, yo estaba en cargo de la presidencia. El quinto año, el secundario. Perfecto. Yo trabajé como profesor, cuatro años he trabajado. Los fronteras, no estamos trabajando en Perú, Ecuador. No estamos fronteras, es una basada en Alto Pastaza. Estamos trabajando casi, estamos trabajando en tanto hermanos ecuatorianos, tratan de que unirse para trabajar juntos. Por eso estamos trabajando. El año pasado yo trabajé con Perú y Ecuador. No estamos trabajando. Antes, a participar de la comunidad de Huampi. Estamos siguiendo, pero ahora no. Ya creo que el saliente de acá se encuentra el profesor Jeremías. Y posiblemente creo que va a haber funciones o no va a haber funciones. No estamos trabajando. Tiene que unirse, tanto Ecuador y Perú. De Fuenape es, primero nosotros estamos trabajando en base, y a qué horas, y ahí trabajando. Fuenape es regional, regional. Por eso estamos, Fuenape es un máximo jefe, ¿no? Por eso nosotros estamos de acuerdo de eso con Fuenape. Y necesitamos trabajar con contacto, ¿no? Y tanto el pueblo, y tantos hermanos. Diferentes comunidades trabajando. Con seguir el trabajo. Nosotros estamos, ahorita, estamos pensando sobre la empresa petrolera. Cuando nosotros estamos, a acuerdo de esa base de territorio internacional, que defendiendo. Nadie se ingresa por acá, de zona Guasabi y Toyaco. Y no estamos, antes, recontra, prohibido cuando se pueda ingresar. El territorio, ¿de dónde a dónde comprende el pueblo ashuar? Y hasta dónde se ha avanzado en hacer un mapa que nos pueda dar una idea exacta de cuál es el territorio del pueblo ashuar. Dentro de Fuenape, el territorio, abarca tres cuencas importantes. Que son afluentes de Pastaza. O sea, ríos de Guasaga, y Toyaco y Manchari. Que en esas tres cuencas, hay 44 comunidades. Son afiliados a Fuenape. Y respecto al avance que se ha hecho en hacer un mapa de este territorio, ¿qué tanto se ha avanzado en ese aspecto? Este, para identificar y ubicar dentro de nuestro territorio qué riqueza existen. Entonces, hemos hecho un mapa, un mapeo, que se llama georeflexión para identificar los lugares sagrados donde habitan los seres de la naturaleza, que antes siempre nuestros ancestros, actualmente, los jóvenes y nosotros siempre salimos a un lugar recóndigo donde hay las fieras de la selva, como Torongo, Oso Hormiguero, Cataratas, mediante ayuno, para tener una relación por medio de sueños, para que nos dé un poder, una visión. ¿Y ese terreno son las pulmas? Este, las cataratas y pulmas, ahí en esa pulma, este, nuestros ancestros han vivido. Bueno, FENAP que maneja a todas las organizaciones que trabajan, ATI, ORACH, porque ese FENAP se usan cabecillas. ¿Y tú serías el representante de ATI? De ATI. Ella es hija de un pueblo achuar que viene trabajando con su pueblo. En su relato de sus abuelas, ellas decían que el pueblo achuar originario cuidaba sus territorios sin destruirse al medio ambiente, sin contaminarlos. Nosotros vivimos por la educación que nos ha brindado nuestra naturaleza. Por ello, nuestro bosque es nuestro mercado, nuestro hospital. Allí nos educamos, allí nos aprendemos, aunque no sabemos leer ni escribir. Mi abuela me decía, mis madres me decían, hijita, algún día cuando sepas hablar el idioma castellano, cuando sepas escribir, cuídalo, la riqueza que tenemos. Para el pueblo achuar no existía la frontera. Ahora, como existen las comunidades, ¿no? Como tienen sus títulos cada comunidad. Antes no. Aunque había achoras ecuatorianos, achoras del Perú, pero estos todos pueblos de dos países, achoras del Perú y Ecuador, nos cuidábamos todos en conjunto. No decíamos, desde acá es su tierra, desde acá es para nosotros. No, era uno solo. Bueno, dice, nuestro territorio que integramos es una sola, se comprende desde donde viven las achoras del Ecuador hasta donde viven las achoras del Perú. Es una sola, es todo. Tanto Cuenca, Yacaguasada, Manchari, Vituyaco, Alto Pastaza, Morona, los de estos. Perfecto. Organizaron los hermanos de Ati, achoras mismo, organización de Horach, achoras mismo. Bueno, primero, cada cual hacían sus gestiones respectivas, donde las comunidades que estaban afiliadas en dicha organización. en la cual mirámonos a los demás pueblos indígenas, Berbanoquechua, Aguajú, Chapra, ¿no? Dentro del territorio, cuando entran a la empresa petrolera, no respetan sus derechos, no los reconocen. De esa manera, más bien decimos, nosotros queremos defender nuestra riqueza que tenemos en el medio. Si nosotros unimos, vamos a tener mayor fuerza. Con esa idea, nosotros creamos nueva federación, como ahora tenemos FENAP, para que nos represente a las dos organizaciones de base, Ati y Horach. Primero que nada, que me digas su nombre completo. ¿Qué significa su nombre en Achuar? ¿Qué significa? Su nombre es Tayufín. No, acá es Achua, Tayufín. Vino a Pacher, Chubi, Puyas, etc. Pacher, Puyas, Chubi, Tayufín, Puyas. ¿A qué comunidad pertenece? Betel. Betel. ¿A qué cuenca? Guasaga. Guasaga. ¿Qué pueblo? Achuar. Achuar. ¿Qué edad tiene? Hortamos a Chichar. ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? ¿Tienen documentos? No, no es necesario. ¿Qué edad tiene? 60 años. ¿Qué edad tiene? 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 ¿El agricultor está haciendo el cacao, sembrante? ¿A qué edad tiene? No sé, no sé. ¿Tres? Y aparte de su ocupación de agricultor, ¿tiene algún cargo él? ¿Él es un apu de repente? No. Yo te he preguntado por el territorio. ¿Por qué es importante para él defender el territorio actual? ¿Por qué es importante para él? ¿Por qué es importante para él defender el territorio actual? ¿Por qué es importante para él defender el territorio actual? ¿Por qué es importante para él defender el territorio actual? ¿Por qué significa ancestral? Nuestros abuelos así vivían, así es su cultura. Y por eso yo le aprendí de ahí, por eso no puedo dejar mi costumbre. Y por eso mi cultura es así. Y esas cosas significan lo que estamos vintalleros. En nuestra Amazonía, en nuestra entidad y en nuestra entidad cultural también nos podemos dejar. Excelente. En el pueblo actual tenemos culturas, hay muchas culturas. Por ejemplo, en la cultura de brujo, de las enfermedades. Porque antes no había puesto en salud, no contamos en salud. Y de ahí los enfermos acudían al brujo. Ahí que sanaban. Bueno, hay medicina. También hay de las fracturas. Es una hoja que hay, que tomamos con esa lezana. Y eso se ha ido pasando de generación en generación. Esa es la sabiduría de la medicina. Sí, eso. Ahorita también existen todas las medicinas. Hay de curables, hay medicinas de todas las enfermedades. Pero sí, ahorita lo que están evaluando y también evolucionando todo lo que viene de los otros países también nos enseña. Exacto. Bueno, este, ese cabello largo, contamos. Ahorita no son todos, pero antiguos, antiguamente todos son cabellos largos. Porque eso son costumbres. Nosotros como pueblo Achuar, políticamente estamos bien organizados. porque tenemos ya formadas organizaciones, comunidades, federaciones para que puedan dirigir y gobernar a su pueblo. Y nosotros mantenemos nuestra cultura y costumbre, nuestro lenguaje porque es una gran riqueza para nosotros como pueblo Achuar. Tenemos, reservamos nuestra cultura, nuestras costumbres porque el pueblo Achuar sin su lenguaje, sin su cultura, no se identifica y no tiene, se pierde su derecho como debe ser como pueblo indígena. Yo antes cuando era niña, cuando era señorita, 12 años, yo empecé a hablar con mi idioma, luchaba cuando hablaban mis papás, mis abuelas, mi mamá. Yo también paraba a hablar sobre eso. Y así poco a poco cuando crecí me eligieron. Tenías un liderazgo. Ajá. A ver, cuéntame un poquito tu casita, cuéntame así. Cuáles son, sobre todo lo que me interesa son las tradiciones. Eso es lo que más me interesa. Más que si la casita es grande, es pequeña, es inmensa. Cuéntame cuáles son las tradiciones que tú has heredado de tu abuela, de tus abuelos. Eso es lo que más me interesa. Lavas, por ejemplo, las cerámicas. Ella, mi sobrinita cuando... Es chiquita. Ella preparó, ¿sabes? Hace cuándo era. Así que nueve años. Hizo eso. Estaba aprendiendo. Hemos dejado acá a mi sobrina, ella. ¿De qué están hechas estas vasijas? Mukava. Mukava. ¿Qué cosa es la mukava? ¿Qué es la mukava? Masato. Para tomar masato. Así como vaso. Así es. ¿Y la mukava es cerámica? ¿Qué cosa es la mukava? Es una planta. Cerámica. ¿Y cómo las hacen? Tierra. Con ceniza mezclamos y preparamos. ¿Y ahí lo pintan? Ajá. Cuando nosotros estamos acá, nosotros hacemos. Pero bonito. Más bonito. ¿Y lo pintan? ¿Con qué? Con... Eso también es... Tenemos especial. Para eso. Cuéntame, cuéntame. Cuéntame un poquito eso. Para eso también tenemos. Cuéntame, explícame un poquito. ¿Qué son esas líneas? ¿Qué significan esas líneas, por ejemplo? Eso... Antes pintaban a su carita. Así es. Nuestros ancestros. Así es. A eso lo pintó a mi sobrinita. Ah, ok, ok. Ajá. Perfecto. ¿Qué más me puedes enseñar? De repente... La casa. ¿Cómo se hace la casa? ¿Qué plantas se utilizan? Eso, con hoja. ¿Hoja de...? ¿De qué? Ah, no sé. Con... No es... Mi... Con mi idioma es campanac. Con castellano, no sé. ¿Campanac en tu idioma? Ajá. Perfecto. Y cuéntame sobre la... Por ejemplo, la medicina. Aparte de la medicina occidental. Que imagino que ustedes... Este... Nosotros no compramos solamente hierba. Lo que tú ves. Eso preparamos. Pastillas. Así. Por ejemplo, cuando te duele la barriga. Ajá. Eso preparamos. ¿Por qué? ¿Qué planta, por ejemplo? Todo... Mira. Lo que tú ves. Esa... Esa hierba también... Preparamos. Ya. ¿Cómo se llama? ¿Esta de acá? Ajá, hierba. ¿Cómo se llama? ¿En tu idioma? ¿En tu idioma cómo se llama? Puengagomi. 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 Puengag. Puengag. Y eso... Cogemos dos hojitas y preparamos con esa hierba. ¿Y eso es para el dolor de barriga? Ajá. Para... Calmante. Calmante. Sí, claro. ¿De qué está hecho? Es de qué? De... Tigrillo. ¿De tigrillo? No es de tigre. No es de tigre. ¿Y qué? ¿Y qué significa? Es un animal que es que vive. Y... ¿Usted se lo regalaron? ¿Cómo? No, usted lo casó. No, no. Yo misma y en muerte. Y yo misma y hecho. Ya. ¿Y lo que tiene? ¿La cinta que tiene acá? ¿Y lo que tiene? ¿Este, pues? Es un hombre. 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 Me llamo Pepe Sánchez Cariajano. El nombre de Achuar es Juan Pi Sánchez Cariajano. Mi mamá... Mi mamá finada ya era... Una ecuador... Ecuatoriana. Entonces, pues... De ahí, pues... Mi padre finado. Y... Te ha casado. Y de ahí, pues... He nacido aquí. En... En el Perú. Y crecí aquí. ¿Cuál es su comunidad? Mi comunidad es Puerto Rubina. Cuenca Basaga. Pueblo Achuar. Tengo 53 años. Bueno, yo hablo... En... Achuar y Quechua. Y domino más o menos el español también. Totalmente. Bueno, yo soy como primer apu de Puerto Rubina. Y solamente agricultor. Nosotros como buena indígena. Como buen achuar. Mi padre... Mi padre... Eh... O sea, mi padre finado. O... Mis ancestros. Digamos, mis... Ancestros. Decían antes... Ahora, recién... Sabemos de que... Antes era, no sabíamos... Los... Los... Empresas. Y ahora sí, cuando yo crecí... Ya es... Recién estoy sabiendo de que... Están entrando las empresas. Y como mis... Ancestros. Mis abuelos finados. Luchaban por sus... Territorios. Antes era y hemos sabido... De que... Mi abuelo finado. Ancestros. Luchaba. Igualito. Yo también quiero quedarme. Y ayer... Ayer hemos sabido... De que... Por luchar por mi territorio. Me han dicho... Creo que... A los demás mis paisanos. Me han amenazado. Pero es... No me importa para mí. Yo puedo morir... Por... Luchar... Por mi territorio. Por... Por el buen... De mis... Hijos y hijas. Yo no tengo miedo... La muerte. Yo no tengo miedo... Cárcel. Es lo que... Nosotros... Como dirigentes... Que defendemos... A nuestro territorio... A veces... Que están involucrados... De las empresas... Y... Nos amenazan... Porque... Ellos quieren... Que entren las empresas... Y si entran las empresas... ¿Qué impacto tendría... En el pueblo Ayoar? ¿Cuál es el impacto? Bueno... Hay los impactos sociales... Impactos ambientales... Contamos de los impactos sociales... Eh... De los costumbres... Perdemos costumbres... Bueno... Que... De las partes de las empresas... Que vienen... Contaminación del territorio... Contaminación del ambiente... Contaminación de agua... Ahí vienen... Todos los... Contaminación... De agua... Hablamos de peces... Ambiente... Hablamos de animales... Todo el día... Nosotros... Tenemos... Que... Mantener firme... Para no perder... Esa... Esa forma de vivir... Esta... Esta costumbre... Que... De esa manera... Y... Esas amenazas... Nos están causando... Ya... Algunas... Este... Organizaciones... Hacen... Hacen... Divisionismo... Forman... Un... Forman... Otra... Organización... De esa manera... El... A veces... Entre... Entre... Nosotros... Viene... Conflicto... Entre... Entre... Hermanos... Entre... Entre... Tío... Y... Viene... Conflicto... Para hacer... Un... Un... Pueblo... Eso... Eh... El... Pueblo... Achuar... Se rechaza... El... La... El... Ingreso... De... De la... Empresa... Aún... Más... Por medio... De la empresa... Viene... Una... Una... Enfermedad... Desconocida... Ya... Ya... No... Se puede... Vivir... Tal... Como... Nosotros... Vivimos... Hacen... Este... Bueno... Se... Pierde... La... Confianza... Con... Con... Nuestra... Familia... ¿Por qué? Porque... Se hace... Contradicción... Se hace... Prostituta... Entonces... Esa azotación... No queremos... La puta... La puta... La puta... Ella... Mi cara... Un saludo... Son... Clue... Envie...